Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hipotiroidismo produce depresión. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo una información de última investigación que me ha dado a conocer ¿Por qué es que el hipotiroidismo produce depresión? Las personas que padecen de hipotiroidismo empiezan a padecer en muchos casos de depresión, de psicosis, de neurosis, de depresión, estado depresivo. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. En episodios anteriores hemos estado hablando de que toda la energía del metabolismo, como toda la energía del metabolismo se controla desde la tiroides. La tiroides está aquí, es una glándula que tiene una forma como una mariposa con las alas abiertas y es una glándula que produce una hormona importante en la tiroides que se llama la hormona T4. Esa hormona T4 se llama T4 porque está compuesta de 1, 2, 3, 4 átomos de yodo y el cuerpo lo une y crea la hormona T4. Ahora, hay una enzima, una enzima es como una proteína del cuerpo natural que convierte esta T4, esta enzima que se llama diodinase, convierte la hormona T4, la convierte en hormona T3, que básicamente lo que hace es que le recorta un pedacito y queda 1, 2 y 3 átomos de yodo. Esta es la hormona activa, esta es la que le da energía, esta es la que le quita la depresión. Cuando está muy bajito el cuerpo de hormona T3, la persona se deprime, no solamente se deprime, tiene hipotiroidismo, está cansado, engorda, duerme mal, tiene más infecciones, las manos están frías, los pies están fríos y la persona que tiene hipotiroidismo cuando se peina, se le queda el pelo en el cepillo, anda sin energía, duerme mal, puede perder interés en la pareja sexual, el sistema hormonal se le afecta, sube el colesterol, 20 cosas ¿no? Así que muchas personas parecen de hipotiroidismo, es una de las condiciones más comunes que existen. De hecho una gran parte de la población, más del 50% de la población se estima que padece de lo que llaman hipotiroidismo subclínico. Subclínico quiere decir que no se detectan las pruebas de laboratorio, o sea que lo mandan a usted o la mandan a usted a un médico, el médico le manda hacer unas pruebas, todo sale supuestamente bien y usted sigue deprimida, cansada, se le cae el pelo, está a sobrepeso, no puede bajar de peso, perdió interés en su pareja y tiene todas las manifestaciones de hipotiroidismo. Ahora, el hipotiroidismo tiene todo que ver con la depresión, resulta que lo que se ha descubierto es que todo en el cuerpo necesita principalmente una cosa, ¿Qué es lo que hace que las cosas funcionan?, las cosas funcionan cuando hay energía, su cuerpo cuerpo es un cuerpo que requiere energía, si no hay suficiente energía, si hay muy poca, si está escasa, hasta los neurotransmisores del cerebro, la forma en que el cerebro se comunica una parte con la otra, falla, porque no hay suficiente energía, en ese momento empieza a haber una depresión. Muchas personas que están deprimidas, realmente lo que tienen es un problema con su tiroides. Si usted está sufriendo de depresión o no puede bajar de peso, dese cuenta, o tiene las manos frías, o los pies fríos, o se le cae el pelo cuando se peina, o siempre está cansado, cansada, duerme mal, padece de estreñimiento, todo ese tipo de manifestaciones son manifestaciones de hipotiroidismo. La solución es que usted empiece a buscar si realmente es la tiroides, lo más seguro sea la tiroides. La forma de usted saberlo cuando vaya a su médico, exíjala al médico, pídala al médico que le haga una prueba no solamente de T4 y T3, que le haga lo que llama T3 activa y que el médico le haga también una prueba que es bien barata, bien económica, que mide el reverse T3, es la T3 reversa. Hay una hormona T3 que no es activa y no es activa porque se le pone alrededor como una capa que se llama una globulina y no la deja funcionar. Así que al médico que no se conforme con la prueba común y corriente de la tiroides, le pedir el TSH, TSH quiere decir Thyroid Stimulating Hormone, T4 y T3, que no haga eso, que pida la que incluye el T3 reverso y que vea cuánta T3 activa, libre. Libre quiere decir que no tiene ninguna proteína alrededor que no la deje actual. Así que básicamente esa prueba es la que le dice a usted, si usted encuentra que el T3 está muy baja, eso mismo es lo que le causa la depresión. Así que básicamente pídale al médico que investigue más profundo, que no se conforme con la prueba común y corriente. Los problemas de hipotiroidismo no solamente causan obesidad, falta de sueño, depresión y todo eso. Cuando una persona padece de la tiroides, el corazón se recrece. Así que el corazón es de los que más sufre. Cuando el cuerpo está muy bajo de energía, el corazón bombea más rápido y eso lo hace que no se recrezca. El corazón de una persona con hipotiroidismo puede crecer hasta el doble del tamaño normal y por ahí es que viene el ataque al corazón. Así que muchas de las personas con hipotiroidismo no mueren de la tiroides, mueren del corazón, precisamente porque el corazón está sobreforzado en tener que bombear demasiado duro para compensar la falta de energía que tiene el cuerpo debido al problema de tiroides. Esto se puede resolver, pero empieza por usted entender que lo causa y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.